Una turista denunció a taxista que intentó abusar sexualmente de ella, en la ciudad de Cozumel, en Quintana Roo. La chica mencionó que realizaba varias paradas a lo largo del viaje, pagando un total de $1,500 pesos. Satisfecha con el viaje, le pidió al chofer si podía esperar para llevarla a ella y otra acompañante a un restaurante. Al llegar a dicho lugar, la afectada intentó mostrar su agradecimiento y darle $500 pesos más como propina, pero al acercarse, él trató de besarla y tocarla. Para saldar su error, el taxista intentó regresar de dinero. Ahora se encuentra bajo suspensión por seis meses de su labor y, en dado caso de reincidir, será expulsado del sindicato.